Ok, todo listo, entrevenidos, acción. 27 de marzo, día mundial del teatro. Yo más bien diría, día mundial de la vida o de la arte. De la tragedia y la comedia. Día mundial de la pasión loca y desmedida. Día mundial de los quijotes. Soñadores atrevidos que apuestan su vida. Por un estreno. Yo más bien diría, día mundial de todos. Porque el teatro es de todos. Y se hace entre todos. Día mundial del público y de los creadores. Que juntos forjan uniones, complicidades, historias. En el 27 de marzo, día mundial del teatro. Yo más bien diría, día mundial de sueños. Por alcanzar y de reflejos de la sociedad. Día mundial de la sangre. Porque hacer teatro cuesta sangre. Y al mismo tiempo, el teatro es la sangre de cada pueblo. Día mundial de locos y de atrevidos. Amantes amorosos. Navegantes de ilusiones. Y fabricantes de esperanza. 27 de marzo. Día mundial del teatro. Día mundial de todo. Día mundial para todos. Día mundial... Día mundial de la vida. Luces, cámara, acción. Que se abra el telón. Arriba el telón. Vamos. Arriba el telón. Arriba el telón. Arriba el telón. Butaqueros, que viva el teatro. Es la energía que necesitamos para seguir en esta lucha. Y arriba el telón. A pesar del virus, viva el teatro. ¡Feliz día del teatro! ¡Feliz día del teatro! La vida es una hora de un verbo. Así que, si le sueña, canta bien. ¡Feliz día del teatro! ¡Teatro! La vida es puro teatro. ¡Feliz día del teatro! ¡Feliz día del teatro, butaqueros! ¡Feliz día del teatro! ¡Que viva el teatro! ¡Por siempre, para siempre! ¡Feliz día del teatro! ¡Que empiece la función! ¡Mucha mierda! ¡Feliz día del teatro! Gracias por ver el video.